Se han comprado 4 cajas de sombreros por 276 dólares Al vender 85 sombreros por 106.25 dólares Se ha ganado 0.10 en cada sombrero ¿Cuántos sombreros se compraron y cuántos había en cada caja? A ver, entonces empezaremos con los datos A ver, al principio decía 4 cajas por esta cantidad Allá, entonces ahí ya nos dicen algo, ¿verdad? A ver, voy a colocar acá, entonces, ese dato 4 cajas 276 dólares Entonces con este dato yo puedo saber cuánto cuesta una caja, ¿verdad? A ver, vamos a hallar una caja ¿Cómo sería? Como hay un 1 es fácil, de 4 para llegar a 1 es 4 entre 4 Así que acá también entre 4 Sería 276 entre 4 69 dólares, ¿verdad? Entonces acá colocamos 69 Otro dato, a ver, dice desde acá Al vender 85 sombreros por esta cantidad he ganado tanto Allá Entonces con el 85 hay varios datos de ganancia, venta Entonces vamos a aplicar ahí Precio de venta Igual precio de costo Como hay ganancia pones más G de ganancia Si hubiera pérdida pones menos P de pérdida Ojo, esto es para 85 sombreros Acá lo vamos a definir acá arriba como una especie De título Ya está Ahora sí Entonces dice al vender esos 85 sombreros por esta cantidad Entonces es un precio de venta Así que viene por acá 106.25 Precio de costo No se sabe, ¿verdad? Sigue siendo precio de costo Más ganancia Ahora acá sigue, ¿verdad? Con esta venta de 85 sombreros se ha ganado esto En cada sombrero O sea, en un sombrero se ganó esto En dos sombreros esto por dos En tres sombreros esto por tres Y como son 85 sombreros 85 por este número Así que viene por acá 0.10 Por 85 Bien, de acá ya podemos encontrar entonces el precio de costo, ¿verdad? Primero necesitamos este dato A ver, multiplicar Para multiplicar por un número decimal Primero imagínate que no hay punto Si es que no hay punto 0 a este lado no vale nada Y queda 10 por 85 Que sale 850 Listo, ahora ¿Cuántos números después del punto hay? 1 y 2 Entonces desde este lado también cuentas dos números 1 y 2 Y viene por acá Sería 8.50 Y listo Entonces el precio de costo o de compra de los 85 sombreros Ya lo podemos hallar Acá dejaremos a este número Acá es más esto Así que va a pasar con menos 8.50 Y acá se queda el precio de compra Y acá podemos restar ¿Cómo se restan los decimales? Así, ¿verdad? Vamos a colocar el punto decimal En la misma dirección que el otro Así justo debajo Y los números acomodamos Acá el 50 Acá el 8 Resta 5 menos 0 es 5 2 menos 5 acá no se puede Así que 6 le presta Y se convierte en 12 Porque siempre se presta 1 12 menos 5 es 7 Como 6 le prestó Se queda con 5 5 menos 8 no se puede Así que 0 no le puede prestar Así que primero el 1 Le presta el 0 Y se convierte en 10 10 le presta un 1 Acá al que ahora sería 5 Y se convierte en 15 Y 15 menos 8 es 7 Acá era 10 Ahora es 9, ¿verdad? 9 menos nada 9 1 ya no está Porque ya le prestó El único 1 que tenía Y el punto debajo Acá está la resta 97.75 Precio de compra Pero de los 85 sombreros Entonces Ya sabemos el costo De los 85 sombreros Entonces ¿Qué me falta? Vamos a colocar ese dato Por acá, ¿de acuerdo? Así 85 Sombreros Ha costado En dólares Aquí 97.75 Listo Pero todavía no sabemos Cuántos sombreros Hay en una caja, ¿verdad? Allá Pero en una caja Una caja cuesta esto Allá Y con eso sí Podríamos saber, ¿verdad? Una caja Dice que Cuesta 69 dólares Y como este es El costo de la caja ¿Cuántos sombreros Habrán ahí? No se sabe Así que le voy a colocar Así, X Y listo Y eso es lo que me preguntan ¿Cuántos sombreros Se compraron Y cuántos había En cada caja A ver No olvides 69 representa una caja Y vamos a ver cuántos hay ahí Vamos a multiplicar Primero esta diagonal Y luego esto Por eso Sombrero Debajo de sombrero Dólar Debajo de dólar Primero 69 Por 85 Multiplicas Y va a resultar 5865 Ahora X por este número 97.75X Ahora Acá Este número Está multiplicando Así que va a pasar Para este otro lado Dividiendo O sea A la parte de abajo Así, ¿verdad? Bien Ahora para que Desaparezca el punto decimal Podemos hacer Que se traslade Uno y dos Unidades acá Entonces acá también arriba Como acá se sobreentiende Que es el punto Se traslada Uno y dos Y deja dos espacios vacíos Los cuales se completan Con cero O sea Dos ceros Completando Y acá también Que se traslada Dos unidades Y va a aparecer Después del cinco Pero como no hay más números Después hasta ahí ¿Verdad? Listo Ahora División El número Que está arriba Entre el número Que está debajo Lo divides Y queda 60 Entonces viene 60 Por acá X que era X sombreros O sea 60 sombreros En una caja Entonces voy colocando Ese resultado Bien Bien por acá Entonces en una caja Hay ¿Cuánto salió X? 60 60 60 Sombreros Ya está Pero la otra pregunta ¿Cuál es? ¿Cuántos sombreros Se compraron Y cuántos Habían en cada caja? Ya respondimos La segunda Ahora ¿Cuántos sombreros Hay en total? Ojo Hay cuatro cajas Entonces Entonces Cuatro cajas Y ahora En cada caja Hay 60 ¿Verdad? Y listo Cuatro por 60 Sería 240 Sombreros Y listo Esta sería entonces La respuesta final ¿Verdad? Tenemos las dos Respuestas En total La cantidad De sombreros Y También Cuánto hay en cada caja Y listo Respuesta final